Mi nombre es Wilmer López, soy optómetra de óptica visión. Estamos invitando a toda la población en general de Tuluá y a todos los municipios de nuestro alrededor para que hagan partícipes del gran evento o la gran promoción que vamos a realizar a partir del 1 de diciembre al 15 de diciembre. Vamos a tener todo lo que es descuento en monturas. Monturas de 30, 40, 50 hasta 120 mil pesos solo van a pagar 35 mil. Y monturas de 140, 150, 200 en adelante solo pagan el 50%. También podemos encontrar todo lo que son lentes de contacto formulados, lentes de contacto cosméticos ya que se avecina a diciembre y todo lo que son lentes oftalmicos como protección antirreflejo, protección transición, lentes fotocromáticos y gafas deportivas. Manejamos también aquellas personas que necesiten crédito, manejamos la plataforma del sistema de crédito, el cual la persona puede llevar el artículo totalmente sin dar cuota inicial o si desean dar cuota inicial también se le puede hacer. Entonces ya saben que pueden llevar sus gafas también a crédito. Tenemos gran variedad de monturas, monturas que están a la vanguardia de la moda, colores, formas, diseños para niños, que ahora la tendencia es los celulares, los computadores, las tablets. También tenemos todo lo que hacen monturas y lentes antirreflejos. Es muy importante si usted empieza a ver borroso, si empieza a padecer dolor de cabeza, si está más de 8 o 10 horas en un computador, hacerse un examen de optometría. Estamos invitándolos a todos a que aprovechen esa gran promoción. Igual les hacemos el examen, le asesoramos sobre el lente indicado para cada paciente. Recuerden, óptica visión, perfecta calidad óptica. Estamos ubicados en la calle 26, número 2426, teléfono 231-6630.